De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos dando frutos buenos Exacto, porque tenemos nuestro corazón lleno del Señor Lleno de su amor Hemos ido sacando todo lo que nos dé Por lo tanto, los frutos son buenos Porque son en el amor de Él Y esta palabra maravillosa Que es la que me ha ido ayudando A poder hacerlo Es la que me ha ido iluminando Todos los días ¿Para qué? Para que yo pueda ir reconociendo mis errores Pueda ir viendo Sí, esto es bueno Esto me ayuda O sencillamente Esto no puedo hacerlo Esto no corresponde Y veamos hoy día Esta palabra Que es la que me es luz Que me guía A dónde vamos Y estamos en Lucas 6 Y en Lucas 6 Mira como subtítulo Dice Los dos cimientos Vamos a ver Cómo construimos Nuestra Nuestra casita Le diré A quién es semejante Todo el que viene a mí Escucha mis palabras Y las pone en práctica Es semejante un hombre Que al edificar su casa Cabó fondo Y la cimentó sobre roca Vino una inundación Se bordó la casa Pero no pudo destruirla Porque estaba bien construida Pero el que las oye Y no la pone en práctica Es como el que edificó su casa A ras de tierra Sin cimientos Cuando el río se desbordó Y las aguas dieron contra ella Se derrumbó enseguida Convirtiéndose en un montón de ruinas Palabra Palabra del Señor Hermanos queridos Cuando vino Esa palabra Y yo la pongo en práctica Y esa palabra me llena Me da toda esa luz Que necesito Está firme Porque es en la roca Es en el Señor mismo El que está conmigo Y qué es lo que pasa Hermanos queridos Viene la tormenta Viene el problema Viene la enfermedad Vienen los ruidos Viene todo Todo eso Pero me quedo firme No me voy Hoy día Qué pasa con nuestra amada iglesia Con cualquier cosita Qué esto Qué pasa aquí Qué pasa allá Y qué es lo que hace Me voy de la iglesia Tus cimientos estaban en quién En las personas O estaban en el Señor Así que hermanos queridos Que tu cimiento Que mi cimiento Estén en la palabra Estén en el Señor En esa roca firme Que venga lo que venga Hermano querido Yo no voy a claudicar Siempre al lado del Señor Y no en la arena No así Que la tomo Que la dejo Que un día sí Según las circunstancias Y que Satanás Hace lo que quiere conmigo Hoy día me dice Sí, otro día no Yo le digo un día sí al Señor Otro día a Satanás Y ven el problema Va a venir lo que venga Hermano querido Y yo me voy a derrumbar Me voy a ir De la iglesia Voy a hablar contra ella Contra el sacerdote Porque mi fe No estaba en el Señor Estaba en las cosas Estaba ahí En la arena Así que digamos Al Señor Ayúdame Ayúdame Que mi casa Seas tú el cimiento Y que nada Ni nadie La pueda derribar Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón En mi corazón La prisa Que la divertí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz En mí Estre En mí ¡Gracias! ¡Gracias!